Un incendio forestal de gran extensión mantuvo en alerta durante 24 horas a las autoridades de varios municipios de la provincia García Rovira. Habitantes narraron lo sucedido. El incendio empezó principalmente como a las 11 de la mañana, se tomaron las fotos y se enviaron directamente a la alcaldía del municipio de Huaca y del municipio de San Andrés. Y de ahí tomaron las medidas y mandaron los bomberos. Fíjense que salía humo de ahí, de donde inició el incendio, y entonces ahí esperamos un poquito, media hora, cuando vimos que se prendió todo eso, y ahí cuando acudimos llamamos a Huaca, a la policía de Huaca. El trabajo para controlar el incendio fue realizado por los bomberos del Cerrito, Defensa Civil de Huaca, la policía del municipio de San Andrés y la comunidad aledaña al páramo del almorzadero. Desde ayer acudieron seis unidades de nosotros, hoy también vinimos seis unidades, y junto con la comunidad, la policía, personal de la alcaldía, presencia de bomberos del municipio de San Andrés, Cerrito y Defensa Civil de Cerrito también estuvieron acá presentes. Las llamas que afectaron más de 120 hectáreas del páramo del almorzadero acabaron con frailejones y vegetación nativa. Las autoridades señalaron que fue una gran pérdida para el municipio de San Andrés. Una gran pérdida para el municipio de San Andrés, especialmente lo que corresponde al páramo del almorzadero. Valga la pena darle las gracias al cuerpo de bomberos del municipio del Cerrito, a la Administración Municipal de Huaca, a la policía también, que estuvieron prestos a colaborarnos en la Defensa Civil del municipio de Huaca. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para prevenir quemas en esta zona. También pidieron a la Gobernación de Santander dotar al municipio de las herramientas que se necesitan para atender estos casos.